Versatilidad, sin censura con ventura, y Julio Clemente con él. Arte final, la voz de aquellos que no tienen medio para expresarse. Aquí está Ventura. Mira, la Fundación Cruz Giminián y Ramón Álvarez están en el Hospital José María Cabral Ibaez firmando un acuerdo interinstitucional de colaboración para colaborar con las ayudas que le llegan a estas fundaciones con el Cabral Ibaez. El sábado vamos a estar apoyando al Padre Columna en Mao. Haciendo un maratón. El doctor me dijo que en Bonao. En Bonao, en Bonao. Ah, pero dijiste en Mao. Dije en Mao. Dije en Mao. No, no, Bonao, Bonao. Dije el doctor me tiene loco. No, no, Columna, en Mao. En Bonao, en Bonao. Sará, la reconstrucción de la iglesia en un consultorio médico. Vamos a Mao, para dejar Bonao. Un operativo médico también para reconstrucción de labios leporinos, paladar hendido, niños con deformidades. Llevaremos ropa y alimentos también. Excelente. Miren. No se ha resuelto el problema del puente en Bonao, que lo voy a ir a ver personalmente. El puente de Arroyo Toro. 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 Y voy a ir personalmente a la comunidad y voy a firmar, porque voy con cámara. Vamos arriba. A uno le pasan cosas, señores. ¿Qué pasó? Ustedes saben que estas son camisas antifuegos. No sé qué modo, dígame que no. Yo diría... Préntame el encendedor. Tú lo pusiste. ¿No otra vez? No, ella no coge fuego. Tú la puedes quemar, pero no coge fuego. Son inflamables. Son poco inflamables. Vamos a ver. Dale ahí, préndale fuego ahí. Que se vea aquí en la cámara tú este muchacho. No hay manera. Eso no coge fuego, mira. ¿Quién? Una camisa de esas, ¿cuánto costará? 10 mil pesos. ¿Cómo? Yo diría. Yo diría. Consígame tres de esas. De ese material... Mira, le voy a llevar a Bonao unas cuantas. Bueno. El señor, nuestro amigo, que es el jefe de bomberos de Bonao, Don Modesto. Mira. Lo voy a poner en contacto contigo. Déjeme concluir. Sí, vamos a ver. Esta camisa, yo se la llevé ayer a los bomberos de la Núñez de Cáceres, que están ahí, en Los Prados, ahí, en la Núñez de Cáceres. ¿Está en tu casa? Sí, en la Núñez de Cáceres. Yo siempre paso por ahí. Mira, tenga que estar aquí. Y han ido tanto bomberos y no tenían camisa y les saqué 10 camisas. Qué mal. Y se la fui a donar. Ya comemos los sándwiches de espuñalda. Y cuando se la llevo, resulta que llaman al jefe de bomberos de ahí, de la Núñez de Cáceres. O esa estación de bomberos es la más rica que tiene el país o la más bruta. Que no la necesitan. No, que ellos no reciben donaciones. ¡No! Póngelo, póngelo. No, no, pero este, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Tiene algo ahí? No, pero el malvivido puede llegar tan lejos. No, pero es que eso es bueno. Yo estoy a salir y alegre. Óyeme, todos los problemas están cerrados. El malvivido puede llegar tan lejos, señor. Que para poder donarle es que ella hacer una carta y la comandancia general. Que no acepta donaciones así directas. No, pero el malvivido puede ser tan grande. No, es que no puede ser esto. Yo me quedé sorprendido totalmente. Porque yo veo que no es una estación de bomberos tampoco tan moderna ni nada. Este país es insólito. O es que el comandante es demasiado bruto o demasiado rico. Porque es que hay gente también que le ponen un traje de bombero y creen que es de general. No, no, pero quizás... Y se vuelve uno. No, hay uno en confusión. Quizás fue un cabo de los bomberos. Que toda la vaina ven yo por aquí. Yo estoy por aquí. Ven para allá. Ahora, yo le llevaba 10 camisas, se las voy a llevar a los bomberos. De Bonado. De Bonado. Los bomberos de Bonado no me llevan a él. Atención, Modesto. Atención, Modesto, Bonado. ¿Qué dice aquí? Quiero a propósito decir que yo pedí 15 camisas en el aire, pero tú me suministraste 10. Porque le hice llegar a la vaina a través del comunicador Winston Marquez, que está los sábados en la CESA. Pero que la aceptaron felices. Pero claro. Pero fue el de Baní. De Baní. Y retiraron 15 más de Baní. De Baní. De otro municipio. Y en Baní, por lo menos, no es uno de los peores cuerpos de bomberos. Porque eso que yo veo hay. Pero yo quiero que sepan que los bomberos de la Núñez no necesitan nada. O es que arrasan yo hasta aquí en la privada. Porque la Nación fue. Apaguen ese fuego. Hasta mañana. Dios los bendiga. Así nos vamos.